Hola me llamo Hugo Lais y yo Sandra Montes. Queremos invitarlos para un webinario de este día jueves 13 de agosto a las 7 de la tarde hora del este o 6 hora del centro o 4 hora de California. ¿Cuál va a ser el tema del webinario? El tema es la nueva guía de recursos para las juntas parroquiales. Si quieren comprar esta guía pueden hacerlo visitando el sitio web forwardmovement.org. Y si quieren asistir e inscribirse pueden mandarme a mí un correo electrónico a smontes arroba smontes arroba episcopofoundation.org. El webinario del jueves es totalmente gratuito y creo que deberíamos terminar con una canción. Me parece bien. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¡Los esperamos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!